La noche cayó y tú me estabas mirando Carita de nena buena pero no sabes que estás pensando No te suelta, ella prende fuego y no aparenta Le tiré, le llegué, le dije que más pues vamos a perrearnos los dos No te alteres si sabes que vas a ser mía Nena te pienso todavía y te quiero ver Tú respondes y te imaginas todas las poses Tú arriba gritando mi nombre que de esto no vas a parar Parcerita yo te como todas, que el resto no va a parar Si tú te sientes solita siempre me podrás llamar Dale prende pa'l hotel que esta noche va a viajar Esta bellaquera no termina, no tiene final Conmigo no te comportes, yo le caigo Cuando y donde a ti nadie te corresponde Solicita a las amigas para un perreito Tú sabes que no compite y lo nuestro solo es un minuto Yo me imagino que le rompieron el cora Por un bobo que no la valora y ella conmigo se va toda Se va toda No te alteres si sabes que vas a ser mía No te pienso todavía y te quiero ver Y te quiero ver Tú respondes y te imaginas todas las poses Tú arriba gritando mi nombre que de esto no vas a parar Yeah, Yeah, My, Eh ¿Cuándo? Tú me llama y yo le llego ¿Cuándo y dónde? ¿Cuándo y dónde? ¿Cuándo y dónde? ¿Cuándo y dónde? Eh, Oh, ah Yeah, yeah Oh Andando diciendo, me lo he rompido de cora Por un poco que no la valora Que conmigo se va a toar Con el Yuri en la casa Gracias por ver el video